¡Gracias! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Ahora no necesitas contar las lucheras que están apenas tan verdes! ¡Listos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oh, lo siento! Estamos contando muy rápido por aquí. ¡Hacemos otra vez! ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y luego! ¡Diez! ¡Once! ¡Once! ¡Muy bien! Un aplauso para Paloma. ¡Todos ponganse de pie! ¡En sus sitios! ¿Listos? Empezamos con enero. ¿Quieren hacer conmigo? ¡Sí! ¡Hazlo conmigo! ¡Listos! ¡Enero! ¡Febrero! ¡Marzo! ¡Abril! ¡Mayo! ¡Junio! ¡Judio! ¡Agosto! ¡Septiembre! ¡Octubre! ¡Noviembre! ¡Diciembre! Estos son los meses del año. ¡Muy bien! ¡Ok! Pero ahorita estamos en el mes de... ¡Octubre! Del año... ¡Ojitos acá! ¡Dos mil quince! Está bien alto para ti, ¿verdad? Empecemos con el domingo. ¿Listos? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Listos para el número uno? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, quince, quince. Quince, 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 aquí estoy. Oh, mientras en el aire vamos a decir quince. Quince. A tus zapatos. Quince. A tu compañero. Quince. Muy bien. ¿Cómo se escribe el quince? Primero el uno y luego el cinco. Hacemos el patrón. ¿Listos? Arriba. Todos ayudanme. ¿Quieres que? Sí. A la derecha. Hazlo para maestra. ¿Cuál sigue? Abajo. A la izquierda. Otra vez. Rojo, rojo, verde, verde, amarillo, amarillo, café, café. Rojo, rojo, verde, amarillo, amarillo, café, café. Otra vez. Rojo, rojo, verde, verde, amarillo, amarillo, café, café. Otra vez. Rojo, rojo, verde, verde, amarillo, amarillo. ¿Cuál sigue? Red. ¿En español? Lojo, 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 café. Muy bien. Ok, vamos a empezar. Antes que contamos los días que estuvimos en la escuela, empezamos con nuestro juego. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es el cero? Bueno, en serio, no es cero. ¿Y te acuerdas que vas a estar pensando con el cerebro? Gracias. Todos en crisscross. Adelsobs. Check. Manos quietas. Check. Oídos escuchando. Check. Cuerpo al frente. Check. Ojos en la maestra. Check. Muy bien. Ok. Todos pensando, usando los deditos. Gracias. Gracias. Interesante. Me gusta cómo están venciendo. ¿Cuál sigue? Me gusta cómo están observando y mirando. Ojo. Approximando. Ejí. Así. Bien. Ahora necesito mi ayudante Paloma otra vez, porque nosotros vamos a contar un día más que estuvimos en la escuela. Muy bien, entonces necesitamos añadir el color, ¿cuál sigue? El color rojo. Ayer estuvimos en la escuela para 26 días y ahora, después de 26, 27, tenemos que añadir una más. Muchas gracias. Otra plaza para Paloma. Muy bien. Y vamos a añadir un puntito más, el puntito rojo. ¿Te acuerdas? 10, 20, 25, 26 y luego sigue 27. Y luego yo voy a escribir el número 27. ¿Listos? ¿Listos? Ojitos acá. Primero el dos y luego el siete. Muy bien. Gracias.